Mi amor ha sido siempre contado, lo habiendo un rato En que confiaba hasta que al fin, mi sueño se cumplió Y aquí estás tú, muy junto a mí Yo sola era, y me alía, gracias al cielo Te tengo a ti, amor como este que tú me das Lo que dan a mi mano, que es lo mejor que yo he perdido La, 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 la... Tu sombra y sangre A mí me alivias Gracias al cielo Te tengo a ti Amor como el que tú me das No me darán más Y es lo mejor que yo veo en ti A tus olas y más A mí me alivias ¿Qué hayas haciendo? Te tengo a ti Amor como el que tú me das No me darán más Y es lo mejor que yo me perdí Amor como elinho Amor como el que tú me das Gracias.